¡Suscríbete al canal! Están apuntando ya a lo que yo siempre os digo que es la chimenea de Doom. Igualmente en esta partida he entrado solo para ver cómo estaba la cosa. Y aquí acabo de entrar nuevamente, quedan 30 segundos para que empiece el evento. Y bueno, ya estamos en marcha. Bueno, estas balizas ya están cargando como para disparar. Estamos con la cuenta atrás y a ver qué pasa, a ver qué tal este evento y cuánto dura también. Ya está disparando. Bueno, aquí acaba de reventar algo, ¿no? Impacto. Vamos a ver qué nos pasa. Vale, este tráiler lo vi hace muchísimo tiempo. Fijaos, Doom enorme. Y tenemos aquí todas las ayudas, todos disparando. Aquí está en plan, uy, me han pillado, yo no he sido, ha sido otro. Ala, adiós. Y por supuesto aquí aparece Hope heroína para salvar a Jones o Yonesi, como queréis llamarlo. Aquí es como que se ha cargado de la energía el escudo, ¿no? Le hace, eh, alto el fuego. Y esto es muy parecido a la pantalla de carga. Fijaos, está como cargado con la energía de Doom y le ha hecho la grieta. Que esto también os lo he enseñado esta mañana. Es como otro estilo alternativo de Doom. Que no sé si nos lo darán o directamente era como una filtración de él. Bueno, pues ya hemos aparecido nosotros. Y como veis tenemos que derrotar al Doctor Doom. Está ahí en el centro, en la zona está seca. Pero bueno, esto se supone que tenemos que coger armas normales, ¿o qué? Porque yo no llevo ningún arma. Voy a ir por aquí a coger algo y vamos a por Doom. A ver cuánto dura esa vida. Bueno, pues como veis por aquí sí que había que coger armas, cualquier tipo de arma. Pero no veo que le baje la vida nada en absoluto. Eso sí, me la baja a mí, me parece muy curioso. O sea, en este tipo de eventos se supone que no tienes la posibilidad de morir. Al menos con el evento en sí. Aquí van apareciendo municiones. O sea, que vamos a estar un buen ratito. Es que no se le mueve la barra de la vida. Me he tirado aquí una burbuja para protegerme porque Doom sí que hace daño. Y de vez en cuando Hope dice, suministros listos. No sé dónde estará por ahí. El centro está Bananín. No sé qué NPC es el que tengo aquí a la izquierda que dice, Nadie me va a hacer papilla, colegui. Y cuando da como un puñetazo en el suelo nos manda ahí a freír espárragos. Pero tenemos que volver. Lo curioso es que llevamos un rato ya. Y sigue apareciendo la munición y eso. Hay como una especie de grieta que se va cargando. Y nos dice, jo, munición lista. O otro envío de munición. Algo así. Pero es que la barra no le baja, eh. Por más que le demos. Vamos, me quedo sin munición más rápido. Hoy es un día fantástico para luchar hasta el final. Ese es Bananín. Bueno, es Bananerine. Yo estoy alucinando por una cosa. Primero llevamos un montón de tiempo disparando. No le hemos bajado casi la vida. Posiblemente haya cortado algunos trozos. Porque ya os digo, está durando muchísimo. Y no estamos haciendo más que disparar nada más. O sea, no hay nada relevante. Hope dice que vienen entregas de suministro. Recogemos munición. Así todo el rato. No os preocupéis, reabasteceros. Nos vamos curando la vida. Nos vamos poniendo escudo. Este nos manda a freír espárragos. Y así todo el rato. No hay ninguna novedad. No hay nada distinto. Pero bueno, a lo que iba es que, si os fijáis en el minimapa, va a terminar fuera de la tormenta. Hay de nuevo con los suministros que nos dan munición. Potis pequeñas y burbujas. Bueno, fijaos aquí. Nos han traído cajas. Cajas ya de cosas mejores aquí. A ver, bueno, el escudo. Uf, no lo tengo claro. Voy a coger el escudo a ver si hace algo especial. Vale, no está haciendo absolutamente nada especial. Os digo una cosa. Llevaremos 15 minutos, 20 minutos. Y mirad qué poquísima vida le hemos bajado. No le hemos hecho nada. Esto que va a durar horas y además está en la tormenta. Aquí seguimos haciendo daños sin parar. Fijaos aquí en la izquierda. Veis las grietas estas. Es por donde llegan los suministros. Pero es que nos vamos a tener que mover porque vamos a morir en la tormenta. Es que no tiene ningún sentido este evento. Es muy raro. No sé si esto está pensado, Adrede. Si es que les ha salido mal. Pero es que está en la tormenta y nos tenemos que alejar ya porque viene. Me voy a ir de aquí. Pues nada, un sinsentido. Doom está en la tormenta. No muere. Me he venido aquí a la zona de las balizas y eso. Pero es que no veo absolutamente nada distinto. Aquí la gente se está empezando a matar. Fijaos en el mapa. Ahí sigue Doom. Esto no tiene sentido. A ver, me subo en este que me ha llamado a ver por dónde nos lleva. Que además estaba cerca de mí mientras estábamos luchando. No tengo ni idea de quién será. Este chico muy majo me está llevando de un lado para otro. Hemos cambiado de coche y todo. No nos estamos matando. Yo he desactivado el apuntado automático. Bueno, esa persona sí que me está disparando. Es que estábamos esperando a ver qué pasaba. Bueno, pues nada. Terminada la partida ya está. Pero fijaos. He entrado en una nueva. Y cuando entráis Doom aparece en el centro. Aparece igual. Quiero ver cuánta vida le queda. Porque con lo que hemos tardado nos hemos tirado como 40 minutos. O cerca de 40. Y mirad, es que la barra no baja. Esto va a durar horas. O sea que aquí, aparte de ahora tener cuidado con el resto de personas. Tenemos que estar matando a Doom. Bueno, haciéndole daño. Esto es una locura. Es un evento muy raro. Y no sé yo si a mucha gente le gustará. Porque aquí te obliga a estar. O una de dos. O pasas del evento de ver el final y eso. O te obliga a estar el tiempo que dure. Pues nada, aquí estamos de nuevo. Estamos con las armas. Nos van soltando suministros. Y en los NPCs también por ahí como brindando ayuda. Pero nada, es exactamente igual que el evento. Es un evento eterno. Por aquí nos ha vuelto a lanzar por los aires. Y de normal se están respetando a las personas. Pero este ha venido a atacarme. Aunque fijaos una cosa. Le he estado disparando bastante. Y le he quitado poquita vida. O sea, poquita vida a lo que hacen estas armas. Esto es curioso. Es como que le han rebajado el daño para que nos centremos en Doom. Y no hacer el tonto. Os digo una cosa. Yo creo que le han toqueteado en la vida. Porque en esta partida le ha bajado muchísimo más que en la primera estando menos tiempo. Porque aún no ha llegado ni siquiera la tormenta. Yo la verdad es que me iba a ir. Y me voy a ir. Voy a esperar hasta que llegue la tormenta y ya está. Pero es que esto puede terminar de madrugada. Es una locura la vida que tiene. Yo creo que estarán recibiendo muchísimas quejas. Y lo estarán tocando ahora mismo. Y no se lo que harán. Pero es que no creo que la gente quiera estar horas y horas así. Bueno, pues ya llega la tormenta. Así que toca salir. Aún le queda muchísima vida. Es una locura. Bueno, pues he reiniciado el juego. Y fijaos. Ahora aparece una misión de infligir daño al Doctor Doom o a Doombot. Para conseguir la pantalla de carga. Son 100. Que es súper fácil. Y pone 3 semanas. Casi 4. A ver. No creo que piensen tener a Doom durante 4 semanas ahí. No. Es una locura. Nada. Aún le queda cerca de la mitad de la vida. Pero es verdad que está bajando bastante más rápido. Ahora llevo la skin del Doctor Doom. Porque estaba mirando el estilo. Yo creo que al final no nos lo van a dar. Simplemente la filtración era de Doom. Con las grietas esas. Y nada. Y me lo he puesto sin querer. Bueno, pues ya estamos aquí. Le voy a hacer daño. Le voy a hacer los 100 que nos pide. Y así completamos la misión. Bueno, ya veis que es súper fácil. Con 4 disparos estaría hecho. Bueno, vuelto a salir de la partida. Y como veis aquí está entregada ya la pantalla de carga. Voy a esperar 5 minutos y entrar de nuevo. Fijaos que locura. Está a punto de morir. Obviamente la han toqueteado. Seguramente por las quejas. Porque ya os digo que han pasado como 3 minutos. Y he vuelto a entrar. Y tenía casi la mitad. Y ahora la ha bajado muchísimo de golpe. Y ahora sí que es una locura. Porque ese trozo que le faltaba. Le ha bajado en 5 segundos. Que solo he cogido un arma y ya está. Y ya está muriendo. Bueno, me estoy acercando todo lo rápido que pueda. Aunque por aquí lo estamos viendo. Es como que la grieta. La grieta de la última baliza se lo está llevando. ¿Dónde se lo ha llevado? No tengo ni idea. Dice nunca escaparéis de Doom. Y se le ha caído algo. Se le ha caído como la máscara, ¿no? Vamos a acercarnos a ver qué tal. Bueno, ahí está Bananerine diciendo victoria. Y fijaos, aquí está como la máscara que llevaba. Y sí, aquí tiene el daño en el ojo. Como la grieta esa de lava. Que a lo mejor vuelve a reaparecer. Porque no se la ha visto con el estilo ese de lava. No digo ahora, pero más adelante en la temporada. Obviamente ya no le podéis hacer daño a Doom para la misión. Pero como decía, Doom Bot. Si vais a la zona de Doom, al castillo. Y le hacéis daño. Debería de contar la misión para conseguir la pantalla de carga. Y no creo, pero es posible que si algún jugador lleva la skin. Y le hacéis 100 de daño. También os cuente, eh. Ojito con eso. Pero bueno, ha sido un evento bastante pesado. De mucho tiempo. Y eso que se lo han reducido porque han visto ya las quejas, seguro. Y se ha quedado para siempre la reliquia de Doom. Vengo aquí a la baliza a ver si hay alguna novedad. Pero nada, solo gente intentando matar. Así que ya se ha terminado el evento por fin. Por aquí no hay nada nuevo. Así que nada, hombríos. Espero que os haya gustado. Ya me contaréis qué tal. A mí me ha parecido un poquito pesado tanto tiempo disparando. Lo podrían hacer más corto y estaría guay igualmente. Quizás es que había poco contenido en sí en el evento. Y nada, os deseo un buenísimo fin de semana. Haced la misión. Nos vemos el lunes con más vídeos. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.